¿Cuáles son los requisitos para una inversión inmobiliaria? ¿Cuáles son los requisitos de una inversión inmobiliaria? Todos nos vemos el tiro, ¿no? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto debo? ¿Cuál de mi patrimonio? Y habla un punto súper importante, que son las ganas. Lo primero son las ganas, y eso yo concuerdo plenamente con Ignacio, son las ganas de querer invertir, las ganas de querer participar de esto. La próxima semana vamos a tener el workshop, ahí se van a demostrar tus ganas si es que realmente estás comprometido, para poder dedicarle tiempo. Y después ya, ahora vamos a pasar principalmente a la parte técnica. ¿Cómo calculo? ¿Cuáles son los requisitos de la inversión? ¿Cuál era el resumido rapidito, Jorge? ¿Qué es lo que tú le pedías a la gente al momento que te iban a solicitar un crédito? Básicamente, la renta, los ingresos que generaba, todos los ingresos que generaba, que fuesen demostrar, recuerda que aquel ingreso que no se puede demostrar no existe para el banco. No existe para el banco. Las deudas que tiene en ese minuto, lo que hace el banco básicamente es de tu renta mensual calcular cuánto es el gasto que tienes con todo lo que pagas mes a mes, ¿cierto? Y el patrimonio, qué es lo que has construido con este ingreso durante el tiempo. Como ahorros, vehículos, maquinaria, etc. Esos son los tres factores principales que nosotros les pedimos a nuestros clientes en el banco, inversionistas acá en Brokers Digitales, para poder empezar a hacer este análisis. Perfecto. ¿Y cómo calcularíamos, cómo calculo cuánto me prestaría un banco? Y aquí hay un ejercicio muy básico, que por favor no nos asesinen, pero es como para que la gente tenga una idea de cuánto me prestaría, cuánto, cuánto, cómo calcular yo cuánto me prestaría un banco. Y principalmente es multiplicando tu renta líquida, que es sacándole, no es la renta bruta, no es lo que te paga completamente. Tú vas a... Tú llega al bolsillo. Lo que te llega al bolsillo, principalmente tú lo dijiste. Si te llega un millón de pesos, multiplícalo por 50. Y eso es lo que te va a prestar el banco, 50 millones de pesos. Ahora, tú me podrías decir, Eduardo, pero yo me quiero comprar un departamento de 100 millones de pesos, no voy a poder comprarlo, porque me están prestando solamente 50 millones. Vas a tener que, si quieres comprarte uno de 100, vas a tener que, el banco te va a prestar 50, tú vas a tener que ver la forma de poner los otros. Y así sucesivamente, si me dice, me quiero comprar un departamento de 200, pero me prestan 50, bueno, vas a tener que poner 150 millones de bolsillo. Esa es la forma, pero muy básica, para poder calcular, tener un estimativo de cuánto me podría prestar un banco. Y ahí también, en el banco tenía algún secretito que le podamos dar a la gente, como viviendo por ahí, Jorge, ¿no? Me gustan esos datitos que tú nos das, y decís, mira, ¿sabes qué? Preocúpate de esto, mueve esto para presentarte mejor al banco. Básicamente, y nos pasa mucho, la gente piensa que, o el inversionista piensa que no puede tener deuda para poder invertir, ¿ya? Siempre se ve, lo hablamos la vez pasada, la deuda se ve como algo negativo, ¿ya? Y muchos de ellos, como no quieren tener esta deuda, tratan de acortarla mucho, porque tienen la capacidad de pago con una cuota muy alta, y al minuto de una evaluación, esa cuota alta, sí les va a afectar en su evaluación. Acuérdate que al principio dije, yo comenté, vamos a necesitar X renta, ¿cierto? Para ir viendo los valores, lo que comentaste tú, pero no es malo tener deuda, pero el banco lo que hace es calcular tu pago mensual. Si ese pago mensual te queda muy alto dentro de tu renta, te va a quedar menos disponible para poder invertir. Correcto. Entonces, hay que fijarse bien en cuánto, lo vamos a tocar ahora, en cuánto es lo que tengo que tener, más o menos, para que eso esté dentro de los parámetros que me vi el banco. Perfecto, perfecto. Mira, qué buen dato. O sea, si tengo deuda, ya sea el crédito de consumo, alguna otra cosa, no me tengo que autoeliminar, no tengo que decir, chuta, yo tengo deuda, ya tengo el préstamo, siempre hay una forma, siempre hay una estrategia en la cual podemos, podemos ir manejando. Y ahí principalmente yo al final del live vamos al link para que la gente pueda tener una reunión con tu equipo, porque la verdad es bastante, bastante, muy, muy, muy asertivo para uno poder calcular y poder escuchar esto antes del workshop o inclusive durante el workshop. Así que vamos a dar el link para que puedan tener una reunión. Ahí es cuando se miran al espejo antes de ir, cuando se están probando el traje de novia. Es difícil, es difícil, ya mirarse al espejo es difícil, a ver todos los días la misma cara, es complicado, imagínate, empezar a amar. A veces que me despertan como cuatro de Picasso con un ojo por allá. Admiró, déjalo admiró, un ojo por allá, un ojo por acá. En mi caso, botero. Entonces, perfecto, me gustó ese, ese datito que le dimos a la gente. Y aquí pasamos a otro tema que dice, ¿una mutuaria me prestaría lo mismo que un banco? Y aquí es cuando la gente dice, la gente nos dice, me gustan las mutuarias porque piden cosas distintas. ¿Es tan así o no es tan así? ¿Las mutuarias nos piden lo mismo que, los mismos requisitos que nos piden un banco? Las mutuarias funcionan prácticamente igual que el banco. Tienen algunas políticas un poquito más permisivas y eso hace que tal vez su tasa sea un poquito más elevada, pero siempre hay que fijarse en el monto final de la cuota. Más que tasas o eso, el monto final, ¿cuánto es lo que vas a pagar? Pero técnicamente la mutuaria es exactamente igual que un banco, te va a pedir la misma información, te va a pedir la misma documentación, te mide básicamente los mismos parámetros. Correcto. En el fondo, para que la gente entienda, cada institución financiera, ya sea banco o mutuaria, van a tratar de no sobreendeudarte, que es el objetivo. Lo que sí las mutuarias son un poquito más permisivas en el sentido de que uno puede conversar con la mutuaria, le puede plantear el negocio para dónde apunta. A diferencia de un banco, los bancos son un poquito más estrictos y restrictivos en algunas políticas, pero también porque tienen un core distinto a la mutuaria. La mutuaria sí o sí te va a prestar en base a tu inversión inmobiliaria. El banco busca el cruce de productos, y el cruce de productos es tratar de que tú tomes con esa entidad la mayor cantidad de, valga la abundancia, en base a tu inversión inmobiliaria. Llámese seguros, tarjetas de crédito, créditos de consumo, créditos hipotecarios. Entonces, el banco tiene como obligación su core de negocio, es ir ampliando, es ir cautivando más a todos sus clientes. Entonces, los tiene más seguros y se transforma como en un panel, pero por lo mismo es un poquito más restrictivo. Y aquí es donde las mutuarias muchas veces nos dicen, oye, antiguamente, o sea, antiguamente, te estoy hablando de unos años atrás, cuando partieron las mutuarias, era prácticamente imposible tener un crédito con una mutuaria. O sea, la gente decía, oye, son carísimos, están pero totalmente fuera de parámetro comparado con un banco. Y fíjate, con este tema de la portabilidad financiera, ha ido cambiando muchísimo. En las mismas mutuarias, que son, por la mayoría de las veces, dependen de una compañía de seguros, de ahí es donde van sacando sus fondos para poder prestarlos, se han puesto cada vez más competitivas. Y ese mito o leyenda de que son extremadamente caras ha ido desapareciendo. Nosotros lo vemos a diario, estamos bien siempre buscando y recomendando. No tenemos convenios ni con mutuarias, ni con bancos específicamente, pero sí estamos, siempre estamos en mi mercado, cómo se va comportando. Y una de las cosas importantes es ir viendo las estrategias que han ido ocupando las motores para acercarse a los bancos. Una vez, lo primero que hicieron fue decir, chuta, si yo soy la compañía de seguros y doy los seguros y se los cobro al banco para que el banco se los dé a los inversionistas, entonces, si yo bajo el valor del seguro, voy a bajar el valor, el valor cuota final. Entonces, hay que pensar que año a año los bancos licitan estos seguros obligatorios, desgrabados en incendio y sismo. Por lo tanto, año a año tu dividendo va a cambiar por estos valores de los seguros. Claro, el banco va a tomar el más barato que cubra lo que vale la propiedad, lo que te queda como saldo insoluto, pero año a año tu dividendo cambia, los bancos licitan esos seguros. Si hay un año que suban todos los seguros, de todas las seguras, tu dividendo va a subir. Entonces, ojo. Correcto, correcto. Principalmente ahí va a ir moviendo, pero son solicitaciones que hacen los bancos internos, no es que se tengan que avisar ni nada de aquello. Entonces, eso yo diría que es una ventaja. Ahora, hay mucha gente que dice, oye, la mutualidad que va acá, que presta, le presta a todo el mundo y no pide nada, eso es falso. Lo piden más o menos los mismos requisitos que solicitan los bancos para que no exista un sobreendeudamiento, porque en el fondo, si yo sobreendeudo a una persona, estoy corriendo el riesgo que no me pague a mí, que entre en morosidad, en cese de pago y al cesar de pago una de las entidades financieras que no va a pagar voy a ser yo. Entonces, ese es el objetivo.